Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. El final del Carnaval de Santiago, y estoy con el robo de la gallina más famoso, es Raudis Torres, me plaza infinitamente poder compartir contigo en esta versión final del Carnaval de Santiago 2018. Y como siempre, queriendo que no se acabe el Carnaval, que siga hacia adelante la alegría, la fiesta, y como sobre todo disfrute el pueblo de lo que es, este baño de alegría. Así es. Claudio, a medida que va pasando el tiempo, hemos visto cómo la participación es mayor del Carnaval, hemos visto cómo mayor cantidad de grupos, es crecimiento sostenido que ha tenido el Carnaval de Santiago. Ah, claro. Ese es el móvil. Poner los jóvenes, los niños, para que no sucedan a nosotros cuando nos vemos. Sí, así es. Bueno, te agradecemos siempre como tú participas, porque tu presencia impregna una característica muy importante en nuestro Carnaval, tu permanencia, tu pasión, tu deseo, y sobre todo, tu presencia. Muchas gracias, lo hago con amor, con cariño, y lo disfruto también. Claudio Torres, comparte con nosotros esta manera especial. Vamos a continuar. Queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brogar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo Moon Moon Que Nuestra La Ma 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 CC por Antarctica Films Argentina